Vamos a comenzar la historia contándola de la cueva. La cueva era un bar de Buenos Aires que quedaba en un sótano de la avenida Poirredón al 1700, cerca del cementerio de la Recoleta. Antes de ser un bar, la cueva había sido un cabaret, había sido un bar de jazz clásico y finalmente en 1964 se convirtió en un lugar donde principalmente sonaba rock. ¿Quiénes asistían a la cueva? Asistía a Billy Bond, asistía a Miguel Abuelo, asistía a Sandro cuando todavía tenía su banda de rock con los del Fuego, asistía a Papo, entre varios otros. Y entre esos tantos otros que asistían, personajes icónicos de nuestra música, asistía a Lito Nevia. Lito Nevia tenía 18, 19 años, vivía en Buenos Aires, era músico y alquilaba una habitación con otros seis tipos, imagínate lo que sería ese departamento viviendo siete. Tenía una banda que se llamaba Los Gatos, había tenido otras antes pero se habían funcionado en Los Gatos, junto con Ciro Fogliata, con Kai Alifi, con Alfredo Todd y con el enorme Oscar Moro en la batería. Solían tocar habitualmente en ese bar, en la cueva, y la cueva abría más o menos desde las 11, 12 de la noche hasta las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana cerraba el bar. Y después del bar, ellos, pibes jóvenes, como dijimos, 18, 19 años, que se dedicaban a la música, se iban a la Perla del Once. La Perla del Once era también un bar, era como un café, pero funcionaba también como centro de estudiantes. Abría las 24 horas, estaba todo el día abierto, la Perla del Once, y estaba ubicado frente a Plaza Miserere, en Rivadavia y Jujuy, en Buenos Aires también. Era, como decíamos, un lugar donde iban muchos estudiantes a estudiar, valga la redundancia, y era la época de la dictadura de Honganía, por lo que este grupo de muchachos, que iban primero a la cueva y luego a la Perla, no se podía quedar ahí vagando por la calle, como diría una canción también. Corrían el riesgo, por supuesto, de ser detenidos. Y entonces, cuando cerraba a las 4 de la mañana, el bar, la cueva, seguían su jarana en la Perla del Once hasta altas horas de la noche, mejor dicho, hasta tempranas horas de la mañana del día siguiente. Pero en la Perla no se podían juntar y tocar música y hacer todo lo que hacían en la cueva, en el bar, porque era un lugar, como dijimos, donde iban jóvenes a estudiar. Y en la primera de cambio, que hacían ruido, se ponían a cantar o lo que fuere, venía el mozo y le decía, flaco, acá no podés hacer, no podés molestar porque hay pibes estudiando que rendían sus materias. Otro de ese grupo que frecuentaban la cueva y la Perla del Once, y que se juntaban ahí durante esas largas noches y madrugadas, era José Alberto Iglesias. Nadie lo conocía por su nombre y nadie lo conoce el día de hoy por su nombre. José Alberto Iglesias, todos le dicen tango o tanguito, y ya hablaremos de él probablemente en alguna otra oportunidad con más profundidad. Y la madrugada del 2 de mayo de 1967, habían terminado su juerga en la cueva, habían pasado a la Perla del Once, y tanguito lo agarra a Nito Nevia y le dice, Nito, tengo una idea para una canción, te la quiero mostrar. Pero dijimos que allí no se podía hacer ruido, no se podía tocar música. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron una guitarra y se fueron al baño. Y tanguito le cantó la estrofa con la que quería que empiece esa canción, y, perdón por la palabra de por sí, la canción empezaba, estoy muy solo y triste en este mundo de mierda. Por supuesto, aquella canción desembocaría en la balsa, y esa es la canción de la que hablamos en la noche de hoy. Lito Nevia le fue, ahí, dentro de un baño todo esto, Lito Nevia le fue poniendo música, y juntos fueron componiendo la canción. Algunos dicen que tanguito compuso un poco más, otros dicen que tanguito lo único que hizo fue decirle esa primera estrofa, y todo lo demás fue de Lito Nevia, eso quedará entre ellos dos. Lamentablemente, tanguito está fallecido como para consultárselo, pero Lito Nevia dice que solo le dijo esa primera estrofa, y él compuso todo lo demás. Dijimos, no podían hacer mucho ruido, y estaban dentro de un baño, de un lugar donde no se podía hacer ruido. Y por aquel entonces, en la Argentina sonaba mucha música brasileña, época de Toquiño, de Vinicius de Moraes, y de toda esa tropa que hacían una bosa nova muy suave. Y entonces Lito Nevia, con esa frase que le dijo tanguito, estoy muy solo y triste en este mundo de mierda, comenzó a tocar la guitarra, y para no hacer mucho ruido, comenzó con ciertos ritmos de esa bosa nova suave que llegaba desde Brasil. La balsa, en su letra, habla de conseguir madera, de armar una balsa y de irse, y creo que el término más importante que hay en la canción es el de naufragar. Algunos piensan que es una apología a la droga, pero el propio Lito Nevia habla de que naufragar, para él, representaba, en aquel entonces, músicos, bohemios, era una época en la que estaba por nacer el movimiento hippie, justo en el verano del 67 en los Estados Unidos, fue cuando se dio ese verano del Flower Power, surgía esta nueva contracultura, y naufragar para ellos era vivir esa vida con sus amigos, ir de bar en bar, ir de café en café, y salirse del mandato de la vida tradicional, del estudio, el trabajo, el casamiento y los hijos. En cuanto a la parte musical de la balsa, conserva toda esa influencia de bossa nova que tuvo en sus inicios en el baño de la perla del once, pero tiene una base de indudable música beat, que llegaba con la influencia principalmente de los Beatles a todo el mundo, y los gatos, finalmente, la banda de Lito Nevia grabó la balsa en el 19 de junio de 1967, apenas un mes y pico después del episodio del baño, fue lanzada el 3 de julio de ese mismo año, en un sencillo con Ayer Nomás, al principio las radios empezaron a pasar Ayer Nomás, y dijeron, che, a ver cómo funciona este tema de la balsa, y la balsa pasó a ser un furor absoluto, que vendió más de 250.000 copias, y esta canción es considerada la canción fundacional del rock nacional, y se compuso en un baño.